Hola chicos chicos, vamos a seguir un nuevo vídeo con alma de gata y os voy a enseñar a cómo poder activar y desactivar la papelera en nuestro dispositivo Android 9. Si vosotros tenéis otro modelo de dispositivo, ya sea el Android 8, el 7, el que sea, y funciona este tip, dejádmelo abajo en los comentarios para que, bueno, pues otras personas que estén viendo los vídeos puedan ser ayudados, ¿vale? Y así, pues vamos creciendo un poquito más en esta gran comunidad. Así que, si queréis saber cómo se activa o desactiva esta función, que la verdad es muy útil, quedaos hasta el final del vídeo. Para poder activar o desactivar esta función, tenemos que localizar en nuestro dispositivo el gestor de archivos. En mi caso, yo lo tengo aquí. Entramos y una vez que ya estamos en el gestor de archivos, vamos a ir a la parte superior derecha, a esos tres puntitos que vemos aquí arriba. Voy a dejar pulsado para que ponga más opciones, como veis ahí. Simplemente tenemos que pulsar esos tres puntitos y darle a ajustes. Entramos en ajustes y aquí nos va a aparecer la función de utilizar la papelera de reciclaje. Aquí la tenemos, ¿vale? Así la tendríamos desactivada y simplemente clicándole la tendríamos activada. ¿Qué vamos a hacer con esto o por qué lo queremos tener activado o no? ¿Qué funciones nos trae? ¿Qué extras? ¿O simplemente es una tontería? Bueno, esta función la verdad es muy útil para aquellas personas que constantemente están borrando o actualizando su galería, ya sea de fotos, vídeos, documentos y cosas así. ¿Por qué? Bueno, pues que hace un guardado, digamos, secundario de esas fotos o de esos vídeos que nosotros tenemos. Por ejemplo, hacemos un vídeo de algún paisaje o de alguna cosa que nosotros, bueno, pues decimos en un momento, bueno, pues esto no lo voy a querer. Lo borramos y luego nos damos cuenta de que no era ese vídeo el que nosotros queríamos borrar. Si no tenemos la función de papelera activada, ya no vamos a poder restaurar nunca ese vídeo y lo hayamos perdido para siempre. Pero si tenemos la opción de papelera activada, ese vídeo se va a quedar en la papelera, podemos ir a la papelera, que os voy a enseñar la función ahora mismo, y así pues podremos restaurar ese archivo y podemos recuperar ese vídeo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir atrás, ya una vez que ya sabemos dónde está la opción de activar o desactivar la papelera en nuestro dispositivo Android. Y bueno, pues simplemente ahora vamos a ver cómo poder entrar a la papelera. Tenemos que buscar la opción de galería, entramos a galería de nuestro teléfono y vamos a ir a la parte superior derecha. Tenemos aquí los tres puntitos, los pulsamos, nos sale este menú, tenemos que ir a papelera. Entramos y aquí nos va a aparecer toda la foto, los vídeos y todas las cosas que hemos borrado. Así de fácil y así de sencillo. Ahora os voy a enseñar cómo poder utilizarla, cómo poder restaurar los archivos, cómo poder eliminarnos permanentemente para que no nos escupen espacio, y bueno, pues cómo poder eliminarnos para que se vayan a la papelera, que realmente es muy sencillo. Primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a restaurar un archivo. Por ejemplo, este vídeo. Yo lo quiero restaurar porque, bueno, pues lo he hecho, me ha parecido que está bien y lo he borrado por error. Le vamos a dar aquí debajo, a la izquierda, y como veis ahí, el vídeo se acaba de restaurar. ¿Vale? Ya ha salido de la papelera y se ha puesto en galería. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a borrar permanentemente estos dos vídeos porque ya no los quiero. Bueno, pues los pulsamos y simplemente le vamos a dar abajo, a la derecha, y bueno, pues pone. ¿Quieres eliminar estos vídeos? Bueno, sí, es de forma permanente. Una vez que ya lo eliminemos de forma permanente, ya no va a estar más, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy claro. Lo vamos a perder para siempre. Mientras que estemos en la papelera, bueno, pues tenemos esos 15 días en los cuales se puede restaurar el documento o no, ¿vale? O el vídeo, o la foto, lo que fuese. Vamos a ir atrás. Y aquí, bueno, pues vemos las fotos y vemos las cosas. Si nosotros vamos un poquito más abajo, pues ahí vamos a ver el vídeo que yo he restaurado, ¿vale? ¿Por qué? Pues si yo grabo un vídeo hoy, ¿vale? O a lo mejor he grabado un vídeo hace 5 días y ese vídeo lo he borrado, al restaurarlo entra en esos 5 días, ¿vale? Digamos como que vuelve a esos 5 días. No se pone al principio de la galería, ¿vale? Dejando ese dato bien a un lado, vamos a borrar un archivo, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, este mini vídeo que tenemos aquí, lo pulsamos y lo borramos como hacemos normalmente. Lo damos a eliminar y aquí nos va a aparecer. ¿Quieres mover un vídeo a la papelera? Damos mover a la papelera y aquí ya lo habremos eliminado de nuestra galería, pero pues quedaría, digamos, que latente en la papelera. Como vemos, ahí lo tenemos. Simplemente ya para vaciarlo sin tener que estar pulsando, digamos así, digamos poquito a poco, o si tenemos muchos documentos y los queremos, bueno, pues eliminar todos de una vez. Arriba, a la derecha donde pone vaciar, simplemente le pulsamos, nos va a aparecer esto, le damos a vaciar papelera y ahí sí que se va a eliminar permanentemente todos los elementos que nosotros tengamos en la papelera. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme un buen like, que siempre es bienvenido, para ayudar al canal, compartidlo con vuestros amigos, por las redes sociales, activad la campanita, suscribíos al canal, dejad like y comentad. Y bueno, si os aparece anuncios, dejadlo, por favor, porque eso ayuda muchísimo al canal y ayuda a que traiga nuevo contenido. Y así que nada, chavales, ahora sí que sí, un fuerte abrazo a todos. Y como digo siempre, sed felices y gracias por mis vídeos. Y si os ha gustado este tip, dejad un buen like.